Hola gente, hoy estamos en un nuevo pro canal Hoy estamos con señorito Geray y con Juan David Como no, y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vale pues Es espectacular Vale, y si Este video va a tratar de eso y si Es muy apoyado este, no, bajamos abajo Porque se va a ir rompiendo todo el rato eso Vale, empiezo yo Quédense quietos Quédense quietos los dos Uy, vale Quédense ahí, uno aquí y otro aquí Ahí, uno ahí Y yo, ahí Los dos juntos, ahí Sí, sí, los dos juntos ¿Qué haces tío, niño? Venga Tío Juan Venga Tres, dos, uno Y no funcionado Así que esperen Mira eso Mira eso Vale No, no, me toca Bueno, sí, sí, sí Yo voy primero y luego Y era el niño segundo Y luego y era ahí Tercero Uy, uy, uy Júntate Júntate No Bro Quédense juntos ahí Quédense juntos ahí Quédense juntos ahí Ahí, ahí Madre mía No te lo puedo creer Ay, la siente, la siente Mirar eso Es que tío pasa en medio siempre, loco Venga, venga Juntos Juntos Ya estamos Mua 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 A ver, juntaos Juntaos todos Ahí Veo que a Gorka se la ha tirado Ush Vale, voy ya Gorka, ¿viste lo que me dice? Sí, sí Le diste tú A ver Tres Dos ¿Qué hago juntos, tío? ¿No estáis malos? No, no, estamos juntos Otro problema es que Y yo antes te di Vale, gente, os explico Antes de empezar el vídeo A un señorito Juan Vale, le di Estaba viniendo Y le di Con el lanzamentosas En Bueno, a ver Estaba viniendo con el lanzamentosa Y le metí un hechote En el aire Sí Niño, ¿quieres hacerlo ya? Con el lanzamentosas Y en el se agorca Y justo En el medio En la cabeza Justo cuando estaba En el aire Con lanzamentosas Mira, niño ¿Quieres hacerlo ya? También, pero Un otro intento ¿Dónde está? ¿Dónde está la bala? No, no No me ha dado No me ha dado No me ha dado Vale Me toca, me toca Me toca No, no, no Ah, no Sí, le toca ya Le toca ya Le toca ya Nada, tardaste un poco ¿Oro? Eh, eso no Cuenta Bro, mi culpa no es que te diese Headshot No sé Eh, mira Es que encima Me hiciste No, en serio Venga ya Venga, venga Venga Que ya esto Me está tocando un poco Las narices De no dar Que están pasando Todas rozando Venga Tres Dos Eh, juntaros Lo más posible Porfa Es que siempre pasa En medio No, no Pero la mía No, no Pero la mía La tengo que repetir Porque le hice mal Joder, venga Me sigo lo que sale ¿Qué es ahí? Ahí está Ahí está Le dio en la cabeza A Juan Solo que no contó Así que Headshot Para Juan No Me siento incómodo Con Ahí No No Me retiro Eh Vale Cuando lo hagamos Todo Que falta Juan Vamos a hacer El que estábamos Haciendo antes Y lo conseguí La primera ¿Y era? Ah, sí El segundo Y si tardamos poco También Pues haremos Un dúo Haciendo Intentando hacer Este truco Si es que tocan Esas armas Eh, venga Ahí era No, le toca Bueno, eso de seguida Tampoco Juntaros 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 Ah, Juan Ah, Juan Nah, gente Ya me están Empezando a ir mal Tío Vale Uy, casi Y ahora te toca Cabrón 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 Hay que recargar El bazoquilla Uy, es que están Pasando todas Cerquísimas Juan Juan, casi me da el bazoca No No Se repite Se repite Porfa Es que le di en el suelo Le di en el suelo Lo admito Lo admito Porque un señorito Juan me dio un bazoca Casi A ver, repito Repito, repito No, ¿por qué repites? Porque un señorito Me dio Nah, bueno Da igual Le di Ahora, da igual Le di Bueno, estaba en el suelo Pero cuando le di Estaba ahí aquí atrás Y le di Pero bueno, da igual A ver, mago no es un cincón Sí, sí, es verdad Ay, no, creo que Un aburrido, bro Vale, pues Vamos a hacer La segunda fase Vamos a hacer La segunda fase Y era Que tú sabes cuál es La primera Ballera Vale Ya que Él no lo hizo Ahora No, la hago yo Tranqui Vale Ahí está Vale, empieza Yera Se lo hago yo, ¿vale? Se lo hago yo Y muero yo Cuando, bro Cuando veas que dispare Le das, ¿eh? Ya, ya Bro, pero a ver Dime No, me pongo más lejos Me pongo más lejos Y tú calculas el timing De Bueno, sí Venga Aviso Bueno, sí Aviso Porque es así Venga Tres Dos Uno No Bro Eso me ha llevado Eso me ha llevado Tres Dos Uno Me cago en nuestra vida Mira que lo hago a nada A ver Yo lo hago a nada A ver Yo le tiro, ¿vale? Yo le tiro Vale ¿Quién me quiere tirar? El niño El niño Tres Dos Uno Ya Muy bien, ¿eh, Juan? A ver Intentalo conmigo Juan Vale Te lo hago yo Tres Dos Uno Mira Tres Dos Uno Ojo Dame, dame Dame Gigi Gigi Ah, le acabo de dar Reaparece Reaparece Ahí, muero Que si no Vale Me toca Sí Lo tomo miedo Tres Dos Uno No Saltaste Tres Dos Uno Gigi Dame, dame Dame, 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 por favor A Juan, a Juan Igualmente no Intenta dar a Juan Corre Vale, ahora me tocaría a mí Y vamos a hacer una partida de dos Dejadón Ya, ya, ahora me toca a mí Tres Dos Uno Ya Niño, me cago en tu estampa Recuerde, gente Si esta Este Les vi Apoyado con cinco likes O más Hay una segunda parte Haciendo estos trucos Pero Más épicos Es verdad, es verdad No, si lo vamos a hacer luego Ahora Pero eso sí De distintas maneras Que si no Vale, venga Tres Venga Yera, yera 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 Y que de este niño no me fío Que este niño no me fío Tres Dos Uno ¡No! A la primera Deja de nada Deja de llote No, no, me salte Me salte Vale, pues ¿Sabéis que toca, no? No Sí No, no 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 voy a hacer un escopet ahora no, no hay lo que hay aquí venga chicos, intentar volar e intentar darme y yo también os tengo que intentar dar venga, intentar otra vez se va a intentar a Gerai, vale venga, repite repite Gerai, repite la última y nos vamos para el squad a hacer eso venga, va, abro venga, la última, ahora sí que sí la última, venga la última, ahora sí que sí momento de fin como con traseña nada, que da igual venga, salganse, uy, me ha dado vale, me ha salido, vale vale, pues gente, ahora lo que vamos a hacer es una partida de squad haciendo, intentando este truco pero eso sí, vete a ver si bueno, no sigamos a 5 likes vamos a hacer este squad vale, este squad este haciendo este truco solamente vamos a hacer uno y bueno, hasta que nos salga, no pero ya pero, por favor muy, pero muy apoyado os digo yo estoy ya os digo yo estoy ya os digo yo estoy ya, por favor síganme en tiktok que tengo más de 2006 como te llamas en ya, ya como te llamas en en esto, en tiktok llora garra baja llora garra baja ahí ahí está pues bueno, gente espero que os haya encantado darle like suscribirse si no estáis nos vemos a la próxima adiós